Muchas gracias a todos y de verdad que es un privilegio y una oportunidad compartir algo que para nosotros ha sido muy ilusionante, como volver a poner en marcha la actividad aquí y además hacerlo desde una mirada y una aproximación a algo que llevamos en la entraña, como es la espiritualidad ignaciana, como una propuesta no de algo que ha tenido su momento, sino de algo muy vivo y que de alguna manera tiene mucha influencia en la vida de cada uno de nosotros, de distintas formas. ¿Por qué hablar de espiritualidad ignaciana implica necesariamente y de una manera muy explícita y muy directa hablar de San Ignacio de Loyola? Porque de alguna manera la vida de San Ignacio de Loyola es el espejo desde el cual se va construyendo en el camino de formación de esa espiritualidad todo bebe de sus experiencias. Dice uno de los grandes historiadores de la compañía que en realidad, aunque Ignacio tuvo los primeros compañeros que fundaron con él la compañía de Jesús, pero que en realidad, aunque esos siempre se citan, la Inez, Fabro, Francisco Javier y tal, pero en realidad los dos fundadores de la compañía con él, los dos que de alguna manera fueron capaces de ayudar a consolidarla, algo parecido a lo que pasa con San Pablo en el cristianismo, que no es de los primeros discípulos y sin embargo es el que lo difundió, pues fueron un burgalés, que era el secretario, que era Polanco, y un mallorquín, el padre Nadal. Y el padre Nadal se pasó todos los años de su vida recorriendo Europa hablando de la vida de Ignacio. Y decía, los jesuitas me piden que les cuente la vida de Ignacio. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que le había pasado a él tenía muchos ecos en lo que se proponía como una forma de vivir para cada uno de los que estaba. Y eso que la vida de San Ignacio no es nada atractiva de entrada, o parece que no es nada atractiva. Es decir, que si nosotros nos ponemos a pensar en santos simpáticos, se nos ocurren muchísimos, muchísimos, o sea, que sean amigables, que sean amables, que tengan de alguna manera, pues como una mirada que inmediatamente suscita cercanía, que despierta ecos en nosotros, San Francisco de Asís, pues es un santo que de alguna manera, pues todo el mundo vibra con muchas de las cosas de San Francisco de Asís, por la sencillez, por la pobreza, de la manera que la entiende, por la sensibilidad con la naturaleza. Pensando en figuras contemporáneas, pues una Teresa de Calcuta que despertará sus polémicas por si caridad o si no caridad, pero nadie pone en ninguna duda que su compromiso de vida, su manera de atender a la gente, su manera de volcarse radicalmente con los más marginados de su mundo, pues se convirtió en un grito para nuestra sociedad. Y bueno, podría haber muchos, incluso si hablamos de santos jesuitas, pues yo creo que hay muchos santos jesuitas que de alguna manera, pues son muy, inmediatamente muy atractivos. San Francisco Javier, decían las malas lenguas que a San Ignacio de Loyola lo canonizaron porque tenían que canonizar a San Francisco Javier, y entonces fueron los dos en el mismo pack. Yo creo que no es verdad, pero la leyenda negra de San Ignacio, pues algo tenía también en su momento. O San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos, ¿verdad? Pues un hombre que en un contexto en el cual la esclavitud era asumida como algo absolutamente natural, y la única discusión era si los indios tenían alma porque los negros no la tenían, era evidente, según aquella mentalidad, pues él se hace esclavo de los esclavos. Y en Cartagena de Indias se dedica toda su vida a atender a los esclavos negros que venían de África en barcos en unas condiciones infames y contra el parecer hasta de los propios jesuitas de su época, entonces hay que decirlo. Bueno, entonces todas esas son figuras como muy atractivas. Claro, San Ignacio de Loyola de alguna manera tiene una leyenda detrás que en parte es por no entenderlo bien, en parte porque los jesuitas cargaron durante mucho tiempo con una imagen muy criticada, en unos casos sin razón y en otros casos con razón, que si elitistas, que si muy perfeccionistas, que si una especie de, bueno, pues muy subidos en algunas cosas, y esto mucho se le echacaba también a San Ignacio, que si muy calculadores, que si muy fríos, que si muy no sé qué. De hecho, yo tengo que reconocer, esto alguno me lo habéis oído, porque en algún otro contexto lo he dicho, que a mí San Ignacio costó mucho, me costó mucho que me cayese bien. Yo entré en la compañía y sabía poco de San Ignacio, pero bueno, y entré, o sea que del espíritu debe empujar un poco también. Y pasé toda la formación en la compañía y es verdad que hice los ejercicios, estudié San Ignacio, fui y tal, pero nunca llegué a entenderlo del todo. Y cuando estaba en la tercera aprobación, la última etapa nuestra de formación, ahí me, fue cuando escribí el primer libro que escribí, que era en Tierra de Nadie, y resultó bien, y salió bien, y entonces, estando allí en la tercera aprobación, pues recibí una carta de una editorial que decía, tenemos una colección de semblanzas de personajes, que hasta ahora son personajes de actualidad, pero queremos que haya también alguna semblanza de personajes históricos de iglesia, y nos gustaría empezar con San Ignacio de Loyola. Y como hemos visto el libro de En Tierra de Nadie y el lenguaje y tal, pues nos gustaría que lo escribas tú. Y yo a vuelta de correo contesté, pues no, por varias razones. Una, porque creo que está más que escrito la vida de San Ignacio de Loyola del derecho y del revés, hay libros de todo tipo. Dos, porque tampoco creo, le contesté, dije, yo creo que mi carrera de escritor se acaba con el libro anterior. Y también le dije, porque no es algo que me vea ahora mismo como capaz de hacerlo. Y se lo dije al instructor de la tercera aprobación, que era nuestro formador entonces, así como, bueno, pues de pasada, ah, pues me ha pasado esto y he contestado. Y dice, ah, vale, vale, muy bien. Justo estaba a punto de marcharme dos meses a una experiencia apostólica. Yo había estado tres años aquí en Valladolid y me marché allí. Y entonces, pues después de estar mucho tiempo en trabajo de pastoral, pues como el que conocéis, pues con gente joven, con tal, pues me habían propuesto marcharme dos meses a unas islas, que es Chiloé, allí en el archipiélago, en el Pacífico, pues a unas islas hacer un poco de pastoral, muy diferente a lo que yo había hecho. Estaba ilusionadísimo, ya me veía en barca, por allí de un lado a otro, pues entusiasmado, poco menos que en la misión, ¿no? Y ya estaba todo planificado y faltaban, pues, quince días. Y en ese momento, pues la siguiente vez que vuelvo a hablar con este instructor de tercera aprobación, me dice, oye, ¿sabes qué he estado pensando? No te vas a ir a Chiloé, te vas a ir a la biblioteca del Centro de Espiritualidad y vas a escribir esa biografía. Os podéis imaginar mi simpatía por San Ignacio, como fue creciendo en ese momento. Y sin embargo, tengo que reconocer que acertó, y acertó porque para mí fue una experiencia de entrar de verdad en el recorrido, de ir comprendiendo la vida de Ignacio de una manera mucho más existencial, o sea, intentar entender sus dilemas, sus encrucijadas, sus momentos de fragilidad y sus momentos de pasión, al ir entendiendo todo eso, pues yo lo que me fui dando cuenta es de que su vida era una vida tremendamente contemporánea. Yo no sé si conocéis así a grandes rasgos la vida de San Ignacio. La vida de San Ignacio, pues, por trazar así una pincelada muy rápida, ¿no? Pero él, en principio, es el hijo menor de una casa noble, de Loyola, no una casa de las más poderosas de la época, pero, bueno, una casa de la nobleza, y como era uno de los hijos menores, pues lo mandan a la corte a ver si en la corte se consigue labrar el futuro en casa de algún señor. Se marcha, bueno, pues aquí cerca, Arévalo, y, en principio, pues pasa unos años pues por la corte, pues en los tiempos de los reyes católicos, bueno, pues preparándose y formándose para ser un caballero, pues a ver si de alguna manera se consigue hacer con un puesto en la nobleza de aquella época. Y esto, que en principio va bien empistado, fracasa porque, en un momento determinado, pues cuando se muere Isabel, ahora que lo tenemos reciente, Fernando el Católico se casa otra vez con Germana de Foix, y entonces le entrega el castillo de Arévalo a Germana de Foix. Esto, el duque de Arévalo, que era el protector de San Ignacio, no lo toma nada bien. Protesta bastante y entonces cae en desgracia, y cuando cae en desgracia, pues se cae con él toda su casa. Se le cierran las puertas a San Ignacio. Parece que lo de los enchufes funcionaba tan bien entonces. Y entonces, ¿qué hace? Pues tiene que probar otra cosa el ejército. Pues se marcha al servicio del duque de Nájera, en Navarra, y allí pues empieza su carrera militar. Y su carrera militar empieza y termina prácticamente el mismo día. Porque, bueno, tiene un periodo breve de estar metido en las trifulcas entonces entre franceses y españoles, o Navarro, y en la primera verdadera acción bélica en la que tiene lugar, que es la defensa de Pamplona, pues una bala le rompe la pierna y le deja probablemente cojo de por vida. Y en ese contexto, en la convalecencia en su casa, pues tiene una conversión, leyendo algunos libros de... Se dice, yo quiero hacer esto. Y de entonces ya lanza la imaginación a volar y, pues dice, yo me voy a ir a Jerusalén a vivir como estos santos de entonces, a predicar, a anunciar el Evangelio, a trabajar. Y, bueno, pues se marcha a Jerusalén. Claro, no es como hoy en día. Dos años le lleva el trayecto, también porque hace un trayecto interior muy profundo y de una cierta conversión que va creciendo. Llega a Jerusalén. No se puede quedar allí porque no le dejan los franciscanos, que eran entonces los guardianes del lugar, porque probablemente pensarían en este lunático que viene aquí con unas ganas de evangelizar, lo van a matar o lo van a secuestrar, que es peor. Y entonces hay que pagar un rescate que probablemente, pues esto es un problema. Le obligan a volverse. Se vuelve y entonces dice, pues ¿qué hago? Pues estudio. Estudia latín, empieza a estudiar todo el tema religioso, primero en Barcelona, después en Alcalá, después en Salamanca, pero de todos los sitios le echan con la sospecha de que es un chiflado. O sea, lo diríamos con un lenguaje más, pues que es un alumbrado de los de la época, que había muchos, pero en el fondo la pregunta es, pero bueno, ¿con qué autoridad, con qué lucidez está este hablando de todas estas cosas? Y él, aunque se defiende y aunque de alguna manera de todos los juicios sale exonerado, como que nadie encuentra en él, pues tampoco ninguna cosa que digas que haga dudar mucho, pero le dicen, bueno, estás muy cuerdo, pero aquí no. Entonces se va marchando hasta que se marcha a París. Y allí en París ya sí que puede consolidar un poco una etapa de estudios, alrededor de él se va juntando un grupo de compañeros y con estos compañeros recupera el sueño primero de volver a Jerusalén. Y deciden, pues, hacerlo, ¿no? Pero con una cláusula B, ¿verdad? Que es, si no sale lo de Jerusalén, porque está en este momento el Mediterráneo muy tormentoso, están los turcos, hay mucha violencia, no todos los años sale el barco de peregrinos que iba hasta Jerusalén una vez al año. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos si esto no sale? Porque además ya le habían salido mal los planes tantas veces, pues si no sale, nos vamos a Roma y nos ponemos al servicio del Papa y que él nos mande a donde quiera. Y al final no sale y se van a Roma. Y cuando están en Roma y pensando en esto, surge la pregunta, bueno, entonces cuando el Papa nos mande a cualquier sitio, ya está, aquí se acabó nuestra amistad y nuestra historia. Hasta que han llegado estos años juntos, ahora, pues tú a donde sea, a Portugal, a la India, a Roma mismo, a donde sea, y ya se acabó. Y es ahí donde surge la pregunta de si deben seguir juntos y eso es lo que les lleva a discernir y fundar la Compañía de Jesús. Y ahí Ignacio pasa los últimos 20 años de su vida en Roma de alguna manera consolidando esta fundación. Este es el trayecto externo. Ahora, ¿cuál es el trayecto interno? Porque yo creo que es lo que es interesante para nosotros. Y es que en todo ese camino, San Ignacio va a hacer un camino interior, yo diría un triple camino, un triple camino. Va a entrar dentro de sí mismo y va a conocer de alguna manera su propia vida, su propia... quién es él de una manera diferente. Y ese es el primer camino, el camino hacia adentro. De alguna manera algo bien necesario también hoy en día. Va a aprender a vivir las relaciones de una manera diferente. Y ese es el segundo camino, el camino hacia los otros. Y va a aprender a leer el mundo y la realidad de una manera diferente. Y ese es el camino, de alguna manera, hacia la creación, hacia la realidad, muy diferente también. Y todo esto, o estos tres caminos, marcados por una experiencia fundante, raíz. Y es, entiende, y cuando digo entiende, no me lo entendáis muy racionalmente, sino que comprende de una manera muy profunda, muy distinta, y diríamos casi mística, a Dios de una manera diferente. ¿Por qué? Porque San Ignacio, como todos los hombres de su época, era un hombre que tenía la religiosidad de aquella época, con una religiosidad que estaba muy basada en prácticas piadosas, que estaba basada en muchos valores, el honor, la caballería, el prestigio, el poder, la devoción, una mezcla de muchas cosas. Y, sin embargo, en ese proceso de conversión interior, él va a descubrir, fundamentalmente, al Jesús pobre y humilde. Esta es, digamos, la nota fundamental. En un mundo en el cual, pues, Cristo era el Cristo guerrero, si queréis, todavía colean los ecos de cruzadas y de muchas mentalidades grandiosas, en las que lo religioso es visto de una manera, pues, muy militante. De hecho, parte del lenguaje de Ignacio todavía va a tener mucho de esto. Sin embargo, el eco que él va a tener y que va a transmitir y que va a estar siempre detrás de lo que él vive es, descubre a Jesús pobre y humilde. Y esto desde el principio, prácticamente. Y el principio, diríamos, que no es tanto Loyola, esa convalecencia de la herida de la pierna, sino Manresa, cuando sale hacia Jerusalén y al principio piensa que se va a comer el mundo y se tiene que parar en Manresa porque entra en una crisis vital, profunda, tremenda. Porque dice, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Quién es Dios de verdad? O sea, su primera mentalidad es, yo voy a hacer, me voy a comer el mundo, porque no he sido el mejor guerrero, no he sido el mejor noble, pero voy a ser el mejor santo. Y ahora, al revés, de golpe dice, ¿quién es Dios? ¿Y cómo es? Y empieza a descubrir, de verdad, al Jesús pobre y humilde. Total, en todo caso, tenemos, yo creo que, esa referencia fundamental, porque eso va a estar detrás, siempre, de todo lo que él va a necesitar, de cara, o de todo lo que él va a vivir, de cara a ese triple itinerario, hacia uno mismo, hacia los otros y hacia el mundo. Con eso en la imagen, o con esa imagen en la mente, vamos a intentar describir ese triple itinerario. Van a ser pinceladas, y pinceladas, de alguna manera, que probablemente cada una de ellas podría llevarnos a profundizar mucho y largamente, pero creo que es mejor, pues como lanzar la pintura entera, ¿no?, y entender dónde están las claves contemporáneas de esto, cómo en el fondo la vida de San Ignacio es tan parecida en muchas circunstancias y en muchas cuestiones a las nuestras hoy en día. Mira, el itinerario personal que hace está marcado por seis o siete rasgos fundamentales que él va descubriendo en su vida. Y cuando digo, y bueno, voy a recorrerlos eso, del personal a los otros, pero no quiere decir que vaya uno detrás de otro, los tres se van dando a la vez en su vida, ¿no? Pero digamos que hacia adentro va creciendo y va descubriendo. Primero, va a descubrir que en la vida es muy distinta la inercia de dejarse llevar y de hacer lo que todo el mundo hace y tener que tomar las riendas. San Ignacio, al principio, es un hombre de inercias, las inercias de su época. Las inercias de su época son, pues, la carrera militar, la carrera nobiliaria, el hacerse un puesto en la sociedad, el buscarse su lugar en el mundo, lo que sea, ¿no? Por las circunstancias se encuentra en un momento en el cual la pregunta es, ¿y ahora qué? Y ante esa pregunta de, ¿y ahora qué? Pues lo que le va a llegar es, ahora tengo que tomar las decisiones yo. Algo tremendamente contemporáneo. Fijaros, hoy en día, uno de los rasgos más básicos de la sociedad contemporánea es lo impredecible que es todo. Lo líquido que es todo, según Bauman. No voy a hablar ahora del tema de la sociedad líquida, pero sí de uno de los rasgos fundamentales que tiene, ¿no? Por contraposición a un mundo sólido en el cual todos los valores son estables, las instituciones son fiables, los valores son compartidos, etcétera, pues el mundo líquido es un mundo en el cual hay una relatividad muy grande de muchísimas cosas, hay muy pocas convicciones compartidas por todo el mundo, hay muy pocas instituciones que sean incuestionadas y la vivencia de cada cosa es diferente. Bueno, pues en este contexto, una de las cuestiones que está emergiendo cada vez más, es la individualización, si queréis, o la liquidez de las biografías y es el decir, hoy en día es tan impredecible lo que va a pasar con la vida de las personas que hay que tomar las riendas, no queda otra. Aquí hay, digo, gente de todas las edades, pero hay mucha gente que estáis en una franja de edad en la cual tienes que tomar las riendas sí o sí, sí o sí, porque, o sea, no puedes esperar a que la vida te coloque en un trabajo, en una situación familiar, en una ciudad o en determinadas cosas, ¿no? Y da vértigo, pero es real. Eso es bien contemporáneo. Bueno, ante la pregunta de tener que tomar las riendas, pues eso hay que preguntárselo y hay que decidir, ¿no? Ignacio lo hace toda su vida. Segundo rasgo, para esto, para poder decidir bien, una de las cosas que va a descubrir es no basta no basta mirar alrededor, mirar afuera y decir las cosas son así porque cada uno de nosotros somos distintos y las decisiones no las tomamos solo porque las cosas de fuera son de una manera, las decisiones las tomamos también porque cada uno de nosotros somos de una forma diferente y aquí entra un tema que hoy en día es tan contemporáneo que casi aburre, que es el tema del conocimiento personal. Hoy en día hay secciones en las librerías enteras que se dedican al conocimiento, al autoconocimiento, al descubrete, conocete y quírete, ¿verdad? pero en tiempos de San Ignacio no, en tiempos de San Ignacio esto era, ni había lenguaje para ello, San Ignacio empieza a hacer psicología, no es que fuera él el único, otra gente lo ha hecho en la historia, ¿verdad? Pero empieza a hacer psicología mucho antes de que la psicología se inventase. El conocimiento personal entendido como autoconocimiento, como aprendizaje, como interioridad, si queréis, ¿no? Y esto empieza, cito solo el ejemplo del comienzo, ¿verdad? Cuando San Ignacio de alguna manera está convaleciente en Loyola, en su enfermedad, se da cuenta, dice, qué curioso lo que me pasa. Hay días que estoy pensando en una dama y en que me voy a recuperar de la pierna, voy a lanzarme a su conquista, voy a conquistarla, voy a ser el rey del mambo, ¿eh? y voy a triunfar en la vida y otra vez a volver a la corte mucho más fuerte que antes y mucho más tal y esto me deja feliz. Dice, me pasa también que otros días pienso que voy a seguir esto que estoy leyendo en los libros, en el Evangelio, en Jesús, en tantas cosas, de alguna manera pensar en eso también me deja feliz y ahora es donde viene su descubrimiento. Dice, pero me miro por dentro y no son las mismas felicidades las dos. Una de las dos es un entusiasmo que se apaga por la noche ¿a quién no le ha pasado? Esas noches que estás pensando y pensando, pensando y de golpe se te ocurren mil cosas y por la mañana te despiertas y dices, pero qué tonto soy. se apaga rápido ¿verdad? Y en cambio, ¿cuántas veces ocurre lo contrario? Y es gente o veces en las cuales una idea, un proyecto, un plan, algo diferente que queremos en la vida se convierte en algo que necesitamos profundizar porque no nos deja ni llenos ni consolados. Bueno, pues esto que a San Ignacio le ayuda a descubrirlo es el punto de partida para decir tenemos movimientos en el interior, tenemos cosas que nos pasan por dentro, tenemos cosas que de alguna manera funcionan. Él habla de movimiento de espíritus, ¿verdad? Pero ahí está. Y para llegar a conocer todo eso que nos pasa por dentro hay que hacer muchas cosas, hay que hacer muchas cosas, hay que aprender y esto es muy ignaciano pero es muy actual, dice, hay que ordenar el deseo porque todos tenemos deseos, hoy en día lo decimos, lo hablamos, forma parte de nuestras vidas pero tenemos que ser capaces de aprender a ordenar el deseo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo San Ignacio lo vivía hoy en día infinitamente más en el cual nuestros deseos están constantemente excitados, constantemente se nos están proponiendo cosas, lo quiero todo y lo quiero ya, quiero A y quiero menos A, quiero celebrar y quiero trabajar y quiero vivir y quiero soñar y quiero vivir todas las vidas y todo esto no es posible. por lo tanto ordenar el deseo alguna vez me habréis oído decir que hoy en día vivimos en una sociedad en la cual el deseo se vive todo en clave de sentimiento y este es un problema cuando lo único que marca la vida es el sentimiento ¿qué es lo que persigo? lo que siento siento que me llena esto y lo persigo siento que me llena esto y lo persigo siento que me llena esto claro es una visión del deseo tremendamente pobre hoy en día es muy importante conjugar el sentimiento con la cabeza con lo que uno quiere con lo que piensa con lo que comprende todo eso es el deseo ordenar el deseo no es que no lo tengas no es que no te importen las cosas no es que no haya nada que uno sea impasible ¿verdad? soy tan duro soy tan fuerte soy tan hermético nada me importa nada me mueve nada me... no todos tenemos deseo y es muy legítimo y es muy necesario pero es importante tenerlo ordenado para no caer en ese quererlo todo que al final lleva a no tenerlo nada ¿no? y en ese ordenar el deseo ahí San Ignacio va a descubrir hay que reconocer las propias trampas porque todos nos engañamos y ahí San Ignacio mucho antes de los maestros de la sospecha ¿verdad? pero va a ir planteando pues esa realidad dice es que qué fácil es engañarse en la vida no sé si alguno habéis hecho alguna vez los ejercicios espirituales que reflejan todo ese itinerario de San Ignacio en los ejercicios espirituales San Ignacio plantea lo que es la meditación de las dos banderas que es tremendamente contemporánea el lenguaje es antiguo él invita al que está haciendo ejercicios que los ejercicios son una aproximación al evangelio para meterse dentro y para de alguna manera sentir y encontrarse con el Jesús que ahí está pero una de las propuestas que dice es mira cuando Jesús llama a la gente de alguna manera ocurre que no es la única llamada hay otras muchas en nuestras vidas también hay muchísimas llamadas muchísimos gritos seductores muchísimas propuestas y él lo que dice es hay como dos grandes caminos el mal camino el mal camino lo que nos propone son tres escalones y ahí están las trampas dice lo primero es la riqueza la riqueza puede ser muchas cosas la riqueza es vivir como propio un montón de cosas la riqueza no solo en dinero uno puede convertir en riqueza al hablar bien qué bueno soy claro es la trampa o sea uno puede convertir en riqueza la familia que tiene soy un patriarca una matriarca mis hijos sí no los de los otros uno puede convertir en riqueza tantísimas cosas riqueza mal entendida es aquello que posees como propio y que de alguna manera se convierte para ti en algo que encadenas y ese escalón te lleva a un segundo escalón que es el vano honor del mundo claro una vez que te ves rico lo segundo que empiezas a decir es a valorar los ecos positivos qué bueno soy cuánto valgo yo me lo merezco y el tercer escalón es la soberbia caminas tres palmos por encima del suelo no hay quien te tosa bueno fijaros cuántas dinámicas contemporáneas se pueden entender en esta cuánta gente se ha ido enriqueciendo de muchas maneras dejándose regalar los oídos al hilo de esto y al final creídos y convencidos de que son los amos del mundo el otro extremo que pones a Ignacio la otra bandera va a decir mirar el buen camino tiene los tres escalones que son lo contrario hay que poner pobreza riqueza y pobreza entenderme no es que haya que vivir debajo de un puente es el no entender como propio todas estas cosas no es que digas ay yo no valgo nada no no si vales todo lo que tengas que valer y todos tus talentos ponlos a rendir que esa es la parábola de los talentos pero entiende que es un don que es un privilegio y como tal ponlo a rendir no lo conviertas en una riqueza que te haga estar pensando cuánto valgo oprobio dice él contra vano honor del mundo y es verdad y es verdad a lo mejor es un lenguaje un poco antiguo pero es el decir mira el que opta de verdad por tomarse en serio el evangelio y por un montón de cosas pues muchas veces le van a llamar de todo menos bonito y hay que estar dispuesto a eso porque el que quiere agradar a todo el mundo pues al final termina entrampado de nuevo en esas dinámicas en las cuales actúas solo para los demás y el tercer escalón sería la humildad la humildad que es andar en verdad que es reconocer de alguna manera que uno será todo lo valiente lo valioso lo capaz lo que sea y sin embargo y con todo no puede ni tiene que andarse ni poniendo medallas ni pedestales en los cuales andar su vida por lo tanto fijaros estamos hablando todavía de este segundo elemento del conocimiento personal que pasa pues por ordenar el deseo por reconocer las propias trampas estas cuáles va uno convirtiendo en riquezas cuáles va uno convirtiendo en algunas cosas tercer elemento que está aquí la tensión entre los límites y la ambición mirar la tensión es muy necesaria en la vida y San Ignacio una de las cosas que va a plantear a los suyos él no lo dice con ese lenguaje pero es así y tenemos que tener de alguna manera dos miradas complementarias y las dos son igualmente necesarias la primera es aceptar los límites ninguno valemos para todo ninguno somos capaces de todo ninguno lo podemos todo y reconocer y conocer los propios límites no es ni motivo de vergüenza ni motivo de fracaso en la vida que no es eso que límites quien no los tiene tenemos límites vitales tenemos límites morales tenemos límites en nuestras propias capacidades o sea ninguno lo podemos hacer todo de hecho cuando San Ignacio pasa los últimos 20 años de su vida en Roma una de las cosas que hace es ser formador de los primeros jesuitas y una de las cosas que hace es enseñarles a enfrentarse con sus límites a cada uno de ellos y una de las cosas hay un memorial del padre Cámara me parece que es que es uno de los compañeros que vive aquellos años allí y escribe un memorial sobre la vida doméstica en la casa de San Ignacio donde en el fondo lo que viene a decir es que hombre tan difícil para sus amigos especialmente porque les exigía muchísimo era curioso porque a la gente más de alguna manera menos capaz con menos habilidades que brillaba menos sin embargo él los hacía brillar siempre les estaba empujando animando tal pero a los más brillantes leña, leña, leña al principio ¿por qué? ¿por qué esa manera tan distinta de tratar a la gente? porque yo creo que en el fondo lo que buscaba es ayudar a la gente a descubrir sus límites sí pero sus límites por abajo y por arriba a no ponerse unos límites demasiado chatos tampoco hay gente a la que hay que ayudarle a levantarse es decir no te conformes con menos de lo que puedes que eso es mediocridad y al revés pelea de verdad por encontrar tu sitio bueno pues en esa tensión están los límites por una parte y por otra parte la ambición la sana ambición habréis oído muchas veces porque además lo citamos lo utilizamos la palabra y lo decimos muchas veces el magis famoso el magis ignaciano el magis que da nombre a nuestras actividades que da nombre a nuestros coros que da nombre a nuestros voluntariados que da nombre a muchas cosas el magis en el fondo está tomado de un texto de los advertidos los que más se quieran afectar y señalar le dirán al señor bla 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 en el fondo lo que viene a decir es no te conformes con menos de lo que puedes hay una ambición necesaria y sana y no por ti sino porque el mundo necesita que lo des todo ahí tenemos la tensión entre los límites y el máximo tercer elemento en este conocimiento personal ¿verdad? cuarto elemento del conocimiento personal la capacidad de integrar el éxito y fracaso algo tremendamente contemporáneo también porque fijaros San Ignacio uno podría pensar que vida que éxito ¿verdad? fundador de la compañía de Jesús al final de su vida ya tenía miles de personas había triunfado en la vida sí pero fue de desastre en desastre hasta la victoria final es decir todo lo que emprendió lo fue fracasando empezó la carrera nobiliaria fracasó empezó la carrera militar fracasó se convirtió tuvo que pasar por una crisis interna terrible en la cual descubrió que no era lo que le había pensado voy a ser el mejor santo del mundo que no iba por ahí y su crisis en Manresa le llevó a estar un año entero allí en el cual llegó a estar pensando en tirarse a un pozo porque no era capaz de salir de esa noche oscura cuando sale finalmente convencido de que lo que Dios le pide es irse a Jerusalén y quedarse allí trabajando para anunciar el evangelio se va y a los tres días de estar allí le dicen los franciscanos te tienes que volver no te puedes quedar aquí y él que era obediente a la iglesia al final dice pues me tengo que ir y se marcha se marcha a estudiar empieza le dicen aquí no si vienes a la manca le dicen aquí no se va a París pues ahí ya empieza empieza por fin a salirle algo bien los primeros compañeros que junta pero incluso en ese caso se va a encontrar con que el plan que hacen que es marcharse de nuevo a Jerusalén tampoco sale se vuelve a finalmente van a Roma se funda la compañía de Jesús y él lo único que plantea y lo plantea y yo creo que es bastante verídico bastante verídico en su eco es vale ya está fundada la compañía yo ahora quiero seguir en camino porque soy peregrino esto es lo que yo quiero le elige en general y se tiene que quedar uno podría pensar bueno es postureo ¿verdad? la he fundado yo pero no quiero ser del jefe uno podría pensarlo incluso aunque pensásemos mal que no digo que sea el caso yo creo que era honesto en que no se veía él fundando aquello pero él pasó pensó que lo primero que iba a hacer era conseguir bueno lo que tenía que hacer en esos años era conseguir la aprobación definitiva de la compañía escribir el libro de los ejercicios que era su su trayectoria espiritual que estaba ayudando a otra gente y que tuviese la aprobación de la iglesia y escribir las constituciones de la compañía y a eso dedica un montón de años en su vida y cuando ya ha terminado esos tres grandes proyectos y ya es bastante mayor vuelve a juntar a sus primeros compañeros esto es un episodio menos conocido de su vida vuelve a juntar a sus primeros compañeros y les dice ahora elegid a otro general y yo quiero seguir camino su mejor amigo Francisco Javier estaba por la India los otros habían seguido lo que habían hecho toda la vida todos estos votan que no salvo uno que se llamaba el padre Oviedo no digo nada no digo nada Oviedo que este vota que sí pero la mayoría es apabullante y San Ignacio se tiene que quedar todo el resto de su vida en Roma él que toda la vida se había vivido fuera y en los caminos y en un montón de cosas es decir bueno pues esa capacidad de integrar éxito y fracaso es muy importante en la vida también tiene sus éxitos pero yo creo que es bien necesario en la vida de cualquiera de nosotros ¿quién no ha fracasado nunca en algo? pues alguien que haya vivido muy poco porque todos en un montón de proyectos de ilusiones de anhelos colectivos personales eclesiales sociales humanos personales familiares ¿quién no ha fracasado? y el fracaso no significa que estés viviendo mal significa que a veces las circunstancias uno no las controla y tienes que pelear con ellas San Ignacio es un hombre que a mí me impresiona por su capacidad para levantarse una y otra vez desde el fracaso y sin embargo no convertirlo ni en amargura ni en derrota ni en reproche a los demás y desde ahí va construyendo ¿verdad? un último elemento la difícil búsqueda de la voluntad de Dios o sea en ese conocimiento personal pues San Ignacio lo que va a hacer es buscar la voluntad de Dios en su vida claro y aquí entra otro de esos elementos que a veces los jesuitas nos hinchamos a decir y hablar y hablamos de discernimiento y metemos la palabra discernimiento y entonces parece que hay que saber una especie de manual mágico de discernimiento para descubrir exactamente cuál es la voluntad de Dios y entonces pues a veces en la escuela y en un montón de cosas tú discierne ¿verdad? y discierne como si fuera tan fácil y como si hubiera una única respuesta que es la que Dios quiere la que tú tienes que descubrir y como te equivoques vas sabiado o sea yo creo que en el fondo digo y caricaturizándolo un poco ¿no? me compro este coche o este coche disciérnelo pues yo diría piénsalo piénsalo o sea discernir a Dios probablemente le dé bastante igual ¿eh? ¿dónde está el discernimiento? el discernimiento está hombre ten criterios evangélicos en la vida ten criterios evangélicos en la vida es decir pues hay cosas que tienes que ir haciendo de una manera concreta la búsqueda de la voluntad de Dios no es el acierto perfecto la búsqueda de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios pasa por las circunstancias pasa por los propios deseos pasa por el contexto por la realidad por las urgencias de la realidad pasa por el evangelio donde encontramos la voluntad de Dios como una guía fundamental y desde ahí es desde donde vamos buscando y luego pasa pues por los sentimientos que todo esto despierta claro que sí pero no es una varita mágica ¿no? por eso es importante conocerse bien porque si no ¿dónde está la trampa? la trampa está en que terminamos convirtiendo en voluntad de Dios un montón de cosas que no lo son y cuento una anécdota que a mí me hizo mucha gracia y me ha quitado muchísimos problemas desde hace desde la tercera aprobación cuando yo estaba en la tercera aprobación nos contaba el que nos daba la tercera aprobación el instructor de esta última etapa de formación era un jesuita que había sido provincial de Argentina provincial de Colombia asistente del padre general el padre Álvaro Restrepo era un hombre sabio y nos tenía allí y un día nos dice bueno en una de esas pláticas de los ejercicios dice os va a pasar muchas veces digo ante uno de los textos de las cotidiones que dice bueno hay que buscar ver la voluntad de Dios ver la voluntad de Dios en la palabra del superior ¿verdad? dice bueno ahora os voy a explicar yo también para que maticemos un poco todo esto y os va a pasar muchas veces muchas veces que entramos en comunidades en discusiones sobre si hay que pintar la pared de verde o de azul y bueno pues mirad eso no hay que discernirlo y lo diga el superior o lo diga el ministro a Dios probablemente le dé bastante igual pero se va a hacer lo que diga el superior o sea que no os preocupéis demasiado o sea no hagáis problema de cosas que no lo son interesante reflexión o sea interesante es decir mira o sea no hay que buscar o confundir la voluntad de Dios con cualquier cosa ¿no? no somos marionetas que tengamos que estar esperando a ver exactamente qué es lo que tengo que hacer aquí hoy y ahora y por último un último elemento en lo personal es esa capacidad de conocerse pero para vaciarse la experiencia de la gratuidad de la gratuidad y de la gratitud que van unidas en un mundo San Ignacio va a insistir una y otra vez en los ejercicios en el examen ignaciano del día en la formación que da los suyos en un montón de cosas que la oración siempre empieza por la acción de gracias dar las gracias en la vida esto de nuevo algo tremendamente urgente en nuestro mundo hoy hoy y esto también me lo habréis oído decir alguna vez que vivimos en la cultura de la queja en la cual todo el mundo es muy proclive o lo somos muy proclive es a quejarnos de todo lo que nos funciona y tenemos tantos motivos o podemos encontrar tantos motivos para cargar contra quien queramos en la iglesia en la sociedad en la política en la economía en la cultura en nuestras casas en el trabajo en la universidad donde queramos la queja la queja la queja la queja y yo creo que en el fondo la sabiduría de Ignacio es decir mira equilibra la queja con la gratitud y que en el equilibrio pese un poco más la gratitud porque tenemos todos motivos para la gratitud en la vida muchos y eso lo cambia todo esa perspectiva por lo tanto fijaros hasta aquí este itinerario hacia adentro pero en ese itinerario no es para que uno se quede regodeándose en sí mismo ay cuánto me conozco qué bien soy una especie de gurú de mí mismo que me quedo encerrado en mí mismo el gran objetivo para San Ignacio es si en el fondo es muy importante que te conozcas pero para salir salir del propio amor querer e interés va a decir en un momento de los ejercicios y cuando dice salir del propio amor querer e interés y a veces habla de una palabra que hoy tiene muy poco predicamento que es abnegación y hay que entenderla bien claro porque si empezamos a no se trata de decir mira la abnegación es negarte a ti mismo por una especie de losa que nos tenemos que poner encima para decir no valgo nada no puedo nada no sé nada soy una porquería no no en el fondo vamos a verlo al revés dice afirma algo afirma especialmente a los otros afirma al mundo y afirma a dios porque cuando uno solo se quiere afirmar a sí mismo al final se olvida de afirmar la realidad y las vidas de un montón de personas y cuando uno solo se quiere afirmar a sí mismo puede pasar por la vida pisando sin querer la verdad de personas que tienes alrededor por eso la mirada te tiene que invitar a salir afuera y pensar siempre siempre en los otros en las consecuencias que tienen tus acciones en su vida en las oportunidades que hay en el encuentro en tantas cosas y esto lo voy a aprender de varias maneras yo solo voy a hablar ahora mismo de dos cosas así como me he alargado más en el tema del conocimiento personal pero dos aprendizajes muy interesantes de San Ignacio el primero es lo que tiene que ver con la amistad algo también muy interesante en nuestra vida mirad hoy en día vivimos en una sociedad donde los vínculos humanos son cada vez más complicados al mismo tiempo estamos rodeados y llenos de relaciones y cada vez hay más gente sola es una mezcla de cosas las redes sociales que al mismo tiempo nos acercan nos alejan y esto está por estudiar está por ver y está por descubrir lo que hay pero hay muchísima gente que se vive muy sola y en este contexto la amistad real y verdadera es un valor y es un valor importantísimo y San Ignacio es curioso y esto es algo que no he comentado antes en el repaso por su biografía pero me parece que es interesante porque tampoco es del todo conocido los primeros compañeros de Ignacio con los que fundó la compañía de Jesús no fueron los primeros fueron los terceros es decir San Ignacio juntó antes a otros dos grupos y metió la pata con los dos se equivocó cuando estaba en Barcelona ahí se le empezaron a juntar pues un grupo ¿verdad? Calisto de Sá Juan de Arteaga que se entusiasmaron rápidamente con lo que él les contaba él era un poco más mayor que ellos él les contaba todos sus planes de ir a Jerusalén de tal y vamos contigo al fin del mundo encantados vamos y se fueron con él a Salamanca y se fueron con él a Alcalá pero cuando desde Salamanca San Ignacio dice pues esto no va vámonos a ir a París y la cosa ya se pone un poco seria pues San Ignacio les dice oye voy yo delante para buscar un poco los medios de vida lo que podamos hacer y cuando esté ya os escribo y venís les escribió y allí no apareció nadie y se acabó primera gran decepción para San Ignacio ¿y qué es lo que había fallado? probablemente lo que falló fue que nunca tocó en la profundidad nunca llegó de verdad a transmitirles algo más que el propio entusiasmo de alguna manera esa relación se quedó muy en la superficie San Ignacio entonces se dijo probablemente San Ignacio reflexivo como era entendió dónde estaba el problema y se dijo pues la próxima vez no me va a pasar y reunió otros compañeros ya en París y los primeros compañeros que reunió fue lo contrario es que les invadió les invadió es decir de golpe les entró tan a fondo tan a fondo tan a fondo que de alguna manera pues estos que abandonaban los estudios que estaban convertidos de una manera radical tanto que a San Ignacio los amigos de estos le quisieron tirar al río o sea ¿qué les has hecho? normalmente no lo dirían con esas palabras pero le acusaban de haberle comido la cabeza a los demás bueno y al final el propio Ignacio se dio cuenta dijo estos no están hablando con sus palabras están repitiendo lo que yo les he dicho está siendo un puro eco están anulados me he equivocado de nuevo y de alguna manera tomó distancia con ellos y ya solo con el tercer grupo de amigos cuando empiezan a aparecer la Inez y Francisco Javier sobre todo bueno Fabro y Francisco Javier primero y después los que van a ir apareciendo lo que dice es la única manera de que la experiencia de estos hombres pueda servirles es que se encuentren con Dios de la misma manera que yo me he encontrado y por eso les invita a hacer los ejercicios que ya iba los ejercicios que es reproducir su propio camino y cuando lo van haciendo pues cada uno de ellos va tomando la decisión por separado de vivir de una manera muy parecida y desde ahí se va a forjar una amistad muy profunda y muy sólida y el segundo elemento en este mundo relacional bien interesante San Ignacio es el decir mirar podría parecer que San Ignacio con todo ese mundo del conocimiento personal con todo lo que sabe con todo lo que entiende con todo lo que pues se bastaba él solo y sin embargo siempre va a tener alguien con quien se acompaña siempre va a tener alguna persona con la que habla de referencia desde sus primeros tiempos desde que se marcha y en Montserrat habla con el primer confesor que se va a encontrar hasta el último día antes de morir es decir prácticamente siempre va a tener alguna persona ¿por qué? porque dice siempre necesitamos alguien que desde fuera nos ayude a reconocer nuestra verdad y siempre necesitamos alguien que nos devuelva nuestras contradicciones pero que nos devuelva también nuestras fortalezas que nos ayude a relacionar nuestra vida con el Evangelio y ahí está el germen del acompañamiento tan ignaciano y esa invitación a que en la vida uno de vez en cuando sea capaz de encontrar alguien con quien hablar a este nivel que no es el nivel de los amiguetes de los colegas ni de los amantes es el nivel de alguna manera de la confianza en una relación en la cual alguien es maestro y alguien pues se va dejando guiar ¿no? sabiendo que todo está ahí bueno pero no basta no bastaría este segundo nivel de las relaciones con los otros porque San Ignacio y aquí está el tercer camino San Ignacio es capaz de abrirse al mundo la mirada de Ignacio por muy interior que sea y por muy dirigida a las relaciones personales con la gente que tiene cerca es una mirada que le invita a descubrir el mundo uno de los piezas yo creo que clave y cumbre de los ejercicios es el relato que él hace con una imaginación desbordante para su época de la encarnación cuando los ejercicios están divididos en cuatro semanas la primera es como más personal una reflexión sobre el pecado y sobre bueno pues la misericordia de Dios y en la segunda lo que plantea es ante un mundo roto y herido por el pecado Dios toma una decisión y es hay que hacer redención lo dice con su lenguaje pero lo que viene a decir es hay que sanar este mundo que está roto y que está herido y ahí entra la encarnación y él cuando describe la encarnación describe en una mirada claro hoy con nuestra mentalidad más cinematográfica en la cual hemos visto infinidad de cosas pues nos puede resultar más fácil pero imaginémonos en tiempo de San Ignacio se empieza a imaginar a Dios a Trinidad desde el cielo viendo la tierra en su diversidad unos naciendo otros muriendo unos pobres otros ricos unos y va describiendo un mundo complejo complejo y ahí dice y ahí a ese mundo complejo hay que lanzarse a darle una respuesta y esa mirada al mundo complejo yo creo que es también el último gran aprendizaje para nosotros de San Ignacio el último elemento más contemporáneo ¿por qué? porque hoy en día caben muchas miradas o caben por lo menos tres miradas y solo la tercera yo diría es la ignaciana en este sentido cabe una mirada objetiva científica si queréis desde análisis pues tremendamente científicos pues la mirada de los sociólogos la mirada de los politólogos la mirada de los economistas pues el mundo es esto 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 y esto y parece que la realidad es así y todos sabemos que la realidad no se puede atrapar en esos discursos porque es mucho más compleja porque las personas somos como somos porque por muy detallados que sean las imágenes siempre van a dejar fuera de la pintura pues un montón de realidades bien humanas cabe otra mirada en el otro extremo igualmente incompleta por lo contrario que es la mirada subjetiva y es el mundo es mi mundo lo que yo veo lo que a mí me parece lo que yo opino lo que yo descubro y eso es una mirada muy pobre pues una mirada demasiado encerrada a San Ignacio lo que invita es mirar y les va a sus compañeros les va a animar porque esa es la experiencia que le ha hecho dice hay que salir del mundo conocido hay que abrirse al mundo amplio y en ese mundo amplio aprender a leer la realidad en una clave creyente es decir nosotros parecería si no que cuando hablamos de cuestiones religiosas pecado salvación estamos hablando solo de vivencias personales vividas privadamente y de una manera subjetiva no hay que ser hay que ser capaces de leer en el mundo todo esto pecado son 147 personas asesinadas en una universidad a machetazos eso es pecado aparte de otras muchas cosas pero desde una lectura creyente de la vida es esto y es evidente salvación pues son un montón de gestos y de opciones y de momentos en los cuales personas dan la vida por otros de muchas maneras y así tanto San Ignacio es curioso como empuja a sus compañeros a salir de lo conocido cuando ya llevaban todos los estudios hechos en la universidad de París y eran pues los grandes sabios ya iban convencidos de que eran maestros y que eran de la gente más preparada del mundo y llegan a Venecia donde están esperando para marcharse a Jerusalén San Ignacio les va a decir bueno ahora hay que dar un paso distinto o les propone que es lo que él ha hecho en su vida y dice ahora vosotros maestros los más formados una élite que los universitarios entonces eran cuatro como hoy en día los universitarios eran muy poquitos que podrían haberse colocado inmediatamente en cualquier sitio les dice iros a trabajar a los hospitales que los hospitales no eran hospitales en el sentido sanitario que tenemos hoy en día eran prácticamente lugares de moribundos iros a esos lugares y atender a la gente allí porque esa es la realidad también que habla de Dios y allí cada uno de ellos va teniendo que vencer sus propios demonios sus resistencias sus fantasmas y abriéndose a esto y lo cuentan de maneras diferentes lo que supuso para Diego Lainez lo que supuso para Francisco Javier esa experiencia entonces es importante esa mirada a la realidad pero lo interesante desde mi punto de vista de San Ignacio es que la mirada a la realidad que hace no es una mirada maniquea en la cual el mundo se divida solo entre buenos y malos y esto es para mí yo creo que lo más actual pese a aquello que os había dicho del camino verdad el buen camino y el mal camino pero esos son extremos porque lo que San Ignacio reconoce en su propia vida y en la vida de los demás es ahí tenemos los extremos y en el medio estamos todos ojalá seamos capaces de ir caminando cada vez más hacia el escalón del bien de la humildad de la pobreza de todas estas cosas y ojalá nos alejemos de esa riqueza que anula pero ojo el mundo no es un mundo de perfectos de puros de gente que de alguna manera lo tiene todo y lo puede todo y lo sabe todo no es esto hay un elemento de lucha de tensión en la realidad y de nuevo esto es tremendamente contemporáneo yo es curioso porque hoy en día salvo todavía en algunos relatos infantiles y casi ni siquiera en ellos Harry Potter pues está el bien contra el mal si queréis pero en cualquier relato de adultos que veamos hoy en día las series de televisión o cualquier cosa lo que nos vamos a encontrar siempre es héroes trágicos policías que en un momento determinado aunque defienden el bien son capaces de hacer una barrabasada tremenda héroes con pies de barro y esto es curioso nos reconocemos mucho en ellos quizá porque reflejan muy bien muchas de nuestras luchas hay un elemento de lucha en toda la realidad en todo lo que hay y por último en esa mirada a la realidad yo me alargo creo que es muy interesante entrar en la experiencia eclesial de Ignacio Ignacio mira la experiencia eclesial de su época también a veces nosotros mismos podemos decir es que la iglesia la iglesia es que la época de la la iglesia en la época de Ignacio tenía sus problemas sus corruptelas sus corrupciones sus dificultades probablemente era una época bastante más difícil que la nuestra y San Ignacio ahí es capaz de mantener una doble tensión por una parte propone una fidelidad real y necesaria que se entiende mucho mejor desde este planteamiento si es que este no es un mundo de puros este no es un mundo de puros ni en la iglesia ni en nuestra vida ni en nuestras familias ni en nuestras o sea que pies de barro tenemos todos que la definición de jesuita que da la congregación general 32 que me parece que está muy clara es ser pecador y sin embargo llamado a seguir a Jesús pero ser pecador de entrada punto de partida y ahí estamos y creo que se nos aplica a todos de alguna forma entonces de alguna manera yo creo que esa fidelidad que él propone lo que intenta es evitar tres riesgos que también son muy contemporáneos yo me convierto en la medida de todas las cosas la iglesia es lo que a mí me gusta la iglesia soy yo o lo que yo pienso o no aceptar la limitación cuando es parte de la realidad pero ojo también yo diría y rescataría un elemento muy interesante de San Ignacio San Ignacio defiende la iglesia pero pelea por todo lo que no entiende y con lo que no está de acuerdo cuando hay algo que le proponen que no está de acuerdo mueve cielo y tierra habla con cardenales habla con no sé quién habla con no sé cuánto hasta que hay un veredicto firme y eso lo acata generalmente lo que encuentra es pues que al final le dan la razón en muchas cosas porque de todo esto hay bueno pues esto yo creo que al final algo he aprendido de San Ignacio y es que en ese triple itinerario está dentro de uno mismo al encuentro de los demás amigos y lejanos y a la comprensión de un mundo herido en una clave creyente y un mundo que hay que sanar o sea que estamos en este mundo para sanarlo no simplemente para decir es así sino que de alguna manera lo que tenemos que hacer es y eso es lo que llamamos construir el reino de Dios el reino de Dios es una categoría evangélica de primera magnitud pero que empieza aquí y ahora y es ir sanando y reconciliando y tendiendo puentes y ayudando de verdad a que florezca aquello que se ha quedado estéril y yermo y a que la vida con mayúsculas pues crezca yo creo que al final si lo que ha aprendido de Ignacio es que Ignacio no es un santo del siglo XVI para el siglo XVI solo sino que es tremendamente actual y que su vida hoy puede ser muy inspiradora para nosotros no para que repitamos sus pasos que es imposible pero si para que aprendamos a dar los nuestros de una manera que merezca la pena y me gustaría terminar con un pequeño poema que me parece que refleja muy bien esta síntesis citando algo del lenguaje propio de los ejercicios pero también de la sensibilidad yo creo que todos religiosos laicos pues desde una espiritualidad evangélica y ignaciana pues podemos compartir y seguramente pueda ser parte del horizonte en el que se mueven nuestras vidas y dice eterno señor y creador de todas las cosas que así empieza la meditación o una de las propuestas de San Ignacio en la oblación del reino de los ejercicios eterno señor y creador de todas las cosas seguiremos buscando fronteras para superarlas con tu palabra que tira muros que ofrece puentes que forja encuentros nuestra casa el mundo nuestro más tu reino pidiéndolo todo nos llamas de nuevo prometes hacer de nosotros fuego así que arderemos si tú eres la lumbre de hogueras que pongan calor en el frío fulgor en las brumas de noche sosiego tras tu huella iremos dejando olvidados los malos amores intereses grises y quereres ciegos por bandera un todo por causa los pobres por fe tu evangelio con los pies de barro y la vida en juego nos basta tu gracia para alzar el vuelo muchas gracias aplausos 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 aplausos